pues bueno la verdad es que si te dijera que fueron fáciles mentir y un poco pero bueno dentro de la gravedad así decirlo bien bastante bien al final de estos músicos ya muy maduros gente con mucha experiencia y al final se hace un pelín más fácil dentro de lo difícil se cumplimos fácil y bueno con bastantes altibajos pero al final las semanas van sumando y parece que ya queda menos bueno yo por mi parte en la parte que me toca como entrenador pues digamos que trabajando un poco de todo tanto el psicólogo como de compañero confidente un poco de todo diría yo al final como ya te dije hay muchos altibajos y esto se hace largo que al final son muchas semanas encerrados en casa entrenando dentro de lo que podemos y bueno al final hay momentos duros y en la parte deportiva pues más del mismo al final por mi parte el preparador físico también pues medio tuvimos que hacer y tenemos que hacer en caja de bolillos porque esto al final es una pretemporada muy larga pero digamos que se ajusta todo al máximo y entonces sentir certidumbres que tenemos y cada semana nos dan noticias distintas pues bueno se hace un poco más complicado y bueno intentando digamos que ir trabajando sobre la marcha en función de cómo vayamos recibiendo noticias pues ir cambiando un poco la preparación y sobre todo mentalmente a los remeros porque al final se hace duro y hay momentos complicados la parte positiva es el compromiso de la gente yo me quedaría con eso yo tengo la suerte y lo digo siempre cuando me hacen alguna entrevista yo tengo muchísima suerte con el equipo que tengo con la cuadrilla que tengo humanamente es impresionante y deportivamente lo siguiente para mí es muy fácil la parte positiva es esa que es muy fácil motivarlos al final somos un recién ascendido la motivación influye creo que tenemos considero que tenemos una buena mezcla de veteranía y juventud y mezclándolo bien suelen salir buenos resultados entonces a nosotros deportivamente bueno nos está hay momentos en los que nos cuesta un poco más pero la parte positiva es esa que la gente está trabajando bien y el compromiso por así decirlo yo creo que esto sobre todo nos va a servir de aprendizaje a nivel personal y creo que nos va a dar a sobre todo para para valer cosas que antes no valíamos el simple hecho de poder salir a correr yo te hablo mi persona que a mí personalmente nunca fue una cosa que me gustó mucho salir a correr y ahora pues estoy esperando que llegue la hora de poder entrenar de poder salir a correr detalles simples no sé ver a compañeros igualmente yo personalmente no porque bueno estoy bastante lejos de ares pero la gente de ahí del pueblo poder salir a correr con un compañero aunque sea con las medidas de seguridad verse las caras no sé saludar a la gente yo creo que eso ha sido un punto y aparte para todos no al final lo que queremos es contacto humano tener no sé transmisión con la gente y yo creo que esto nos va a valer para darnos el último un poco que nos queda al final nada queda queda poquito y nos va a ayudar bastante bueno al final yo creo que al final todos tiramos la regata de casa independientemente que cada uno tengamos nuestra regata fetiche personalmente hay varias regatas que me gusta mucho muchos campos de regateo que me encantan pero bueno al final la regata de casa pues siempre tiene un poco más no y aparte que este año en la fecha que tenemos pues es justo la semana antes de la clasificatoria de la concha y bueno esperamos llegar en un buen momento de forma y ojalá ojalá podamos tener la afición a ella la va empujando porque al final nuestro pueblo es un pueblo muy pequeño es la afición el pueblo está muy volcado con el club con el equipo y para nosotros es muy importante siempre nos apoyaron en los momentos difíciles y bueno pues la verdad que personalmente me gustaría muchísimo que toda la afición todo el pueblo pudiera estar en los muelles animando al equipo y haciendo juntos una piña grande